Y dieron a conocer que hay dos denuncias en proceso, en el caso del señor Yunes. Pero yo sí quiero agregar que una vez aquí, hace poco, hablé del fraude del 2006. En el 2006 sostuve que en ese fraude participó la maestra Elbester Gordillo, que incluso ella habló por teléfono a varios gobernadores. Hay constancia de todo esto. Y sostuve que en premio, como pago, Calderón le había entregado a la maestra prácticamente la Secretaría de Educación Pública. Le entregan la Lotería Nacional y le entregan el Issste, que ella a su vez se lo pasa a Yunes. Pasa el tiempo y se pelean Yunes y la maestra. Y cuando yo comenté de que la maestra puso a Yunes, pero la maestra puso un Twitter. Esto fue hace dos años. Ahí la espero con el Ejército, dice la maestra. Esa fue la respuesta del entonces presidente de México, Felipe Calderón, cuando le dije que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara. Gracias por ver el video.